No, mañana sí, pasa mañana sí y no se cumple nada. Yo no te voy a preguntar sí o sí, te voy a preguntar sí o no. En resumen, la estrategia de la oposición liderada por Guaidó hoy es equivocada, es demagógica y no tiene viabilidad, ¿sí o no? Yo creo que para lo que han ofrecido, que es un cambio ya, que fue lo que sedujo a la gente a salir a la calle, la gente salió a la calle porque le ofrecieron que el cambio era ya, mañana se iba. Yo creo que no ha dado, no es que creo, es que no ha dado resultado. Van dos meses, van dos meses y entonces yo veo que ahora el propio Elliot Abrams declara, bueno, esto no es para todavía, esto puede ser para dentro de un año. Entonces yo digo, mucho más rápido que lo que Abrams, que es uno de los actores intelectuales de esa estrategia, mucho más rápido que esperar un año, año y medio, es un referendo consultivo que le hagamos la pregunta a los venezolanos hoy y que nos pongamos a organizar esa consulta. Porque hacer una elección donde elijamos todos los concejales, alcaldes, diputados regionales, gobernadores, diputados nacionales, presidentes, casi que es hacer una nueva constituyente. Y como ahora, si usted tiene el 80, 90% de la opinión pública detrás de usted, como lo dicen esas manifestaciones en la calle, entonces ¿cómo no va usted a ganar una elección? Si ganamos la elección de 2015 en la Asamblea Nacional, si se ganaron las gobernaciones de Táchira, Anzuatega, Mérida, Nueva Esparta y Zulia, ¿cómo no va a ganar usted una consulta? Yo no veo por qué no podemos ir a una consulta, que es la manera de hacerlo bien, que es la manera de hacerlo sin muertos, que es la manera de hacerlo sin violencia, y sin este tente allá de hoy no, mañana sí, hoy no, mañana sí. Es que no ha funcionado, yo me refiero a los hechos. Ojalá tuviéramos un cambio, ojalá tuviéramos un cambio pronto, pero lo que no me gusta es decir mentiras. Ya el debate, Vladimir, no es si esto tiene que cambiar o no, porque ya el problema no es entre gobierno y oposición, es el país, usted consulta a los chavistas, la inmensa mayoría del pueblo chavista quiere cambio, todo el mundo está pasando hambre, todo el mundo está pasándola muy mal, el problema no es si queremos el cambio, el problema es cómo, cómo, hablemosle a la gente con seriedad, ¿cómo hacer para que eso que tú propones sea acompañado por el país? Porque hasta ahora ese planteamiento... Bueno, primero hacérselo saber, vamos a la pausa y lo hablaremos al regreso. Hay que consultarle a los venezolanos para que sea la soberanía popular, para que sea el ciudadano, el artículo quinto de la constitución establece que la soberanía reside en el pueblo. Vamos a tener más tiempo para la pausa. No en el señor Duque, no en el señor Almagro, no en los venezolanos que viven pajareando en el exterior, no me refiero a los venezolanos que pasan trabajo, sino al liderazgo político que hoy está en Madrid, mañana en Nueva York, pasó mañana en Lisboa. ¿Y qué es esto? Vamos a consultarle a los que viven aquí. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con Claudio Fermín y vamos a empezar a leer la opinión de los televidentes. Muchos comentarios ya.